HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica. Desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Los secretos mejor guardados de Escocia, puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano, te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano, ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto, el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. Hablemos de Escocia en castellano Hasta que recibes la llave, Selva Montgomery, tu realtor de confianza en los Estados Unidos. Nosotros vamos a coincidir, en algún momento vamos a coincidir. No, no, yo no tengo duda de eso. Tú sabes que, bueno, no quiero recordar a nadie en particular, pero los tiempos de Dios son perfectos. No, no, la frase no está mal, lo que está mal es quién la dijo en algún momento, ¿no? Sí, quién la dijo, quién la popularizó. ¿Quién la popularizó? Porque es una frase viejísima, pero, bueno, ni tú nada, encantado de estar contigo nuevamente, además muy contento de que, por decirlo así, de alguna forma, nos hayas representado en ese tercer encuentro de Liberofera, con todo lo que significa... Déjame decirte que el representante... A ver, ¿quiénes estaban allí conocidos? El representante mayor, el representante mayor fue de Venezuela, digo, fue precisamente Alejandro Peña. Que tiene mucho que decir, claro que sí. Se lanzó, de verdad, un... Es más, cerró el evento, junto con Herman Terch. Qué bueno. Fue realmente muy, muy, muy aleccionador, muy enriquecedor. Él tiene 28 años siguiendo el andar del foro de Sao Paulo. Ya. Y además, creo que hubo un punto muy importante allí, yo lo quiero entrevistar en estos días, que hubo un punto muy, muy importante porque les explicó a los que estábamos y a los que nos seguían en el lugar y también a través del canal de Vox, Vox Europa, que está en esta plataforma de YouTube. El punto ciego. Él explicaba que hace unos años la gente no entendía o no quería saber o no conocía o no le importaba lo que era el foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla y cómo la gente ahora hablaba de eso y lo entendía. Bueno, que había la Internacional Progresista y que la gente no la ubicaba y no sabía quiénes eran sus fundadores. Y entonces sacó todo, quiénes son sus fundadores, Bernie Sanders, cómo, quién es Bernie Sanders, de qué partido es, que es el Partido Demócrata, que es uno de los senadores más importantes, más cercanos a Biden. Es decir, ¿dónde está metida los Estados Unidos? ¿Dónde está metida? O sea, el gobierno de los Estados Unidos, porque bueno, también hubo mucha crítica a la decadencia de los Estados Unidos, digamos como, no digamos como protectorado, pero sí como el país de la fuerza, ¿no? De la protección para muchos, junto con la Unión Europea, pero la Unión Europea también tiene un declive. O sea, aquí hubo una, de verdad, un razonamiento, nada de taparse las cosas, todo lo contrario, decirse las verdades, ¿no? Cómo la izquierda lo había penetrado todo y lo había deformado todo. A mí me pareció realmente interesante. Y quería comentarte que además estuvo, bueno, te lo dije ayer, la candidata vicepresidenta de mi ley, que habló estupendo, la verdad, habló muy bien. Este, bueno, y la emoción que hay con estas elecciones. Victoria Villarroel, ¿no? Exacto. Victoria, sí, Victoria. Que le dicen Vicky, Vicky Villarroel, ¿no? Ah, exacto. Este, oye, la verdad que extraordinario. Y ahí, los ojos del mundo te has puesto, ¿tú qué crees? ¿Tú qué eres tan seguidor? Mira, te voy a hacer una confidencia. La semana pasada, antes de venirme a Tenerife, logré coincidir con un amigo en Madrid que es consultor, trabaja en Madrid venezolano, hace muchos años, es consultor de estos temas, de campañas, tal, no sé qué, está trabajando con una consultora muy importante en Madrid, española, que no voy a decir el nombre. No, está muy bien, no tiene que dejar tanto señal. Mira, esta consultora, en este momento, está asesorando a Massa. Y este amigo, este amigo es, pues, este amigo es de los buenos, de los nuestros. Claro. Pero dice, bueno, la empresa lo tomó como toman una campaña en cualquier lado. Claro, claro, es un trabajo. Sí, entonces yo le digo, ajá, ¿y qué crees tú? Me dice, mira, no, esto no es un decir, esto está tan cerrado. O sea, y él mismo me dice que es increíble que Massa haya llegado hasta acá. Porque, te estoy diciendo, esto es del lado de la gente que está trabajando con Massa. Que es el país que tiene la inflación más alta de la región, cuyo ministro de Economía es el candidato que es, en este momento, del peronismo. O sea, Massa es el responsable, en parte, de esa inflación y es el candidato del partido gobierno. Es el responsable del desastre económico. Así es, que es lo principal que viene en Argentina. No hay una cosa que le afecte más al argentino que le toque en su bolsillo. Así es. Entonces, yo no logro entender, a mí me van a perdonar, pero yo no creo en eso. ¿Tú no crees que eso sea real? Yo creo que eso es parte, mi amor, léase el libro de... De Alejandro Peña. Sí, señor, los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo. Que no se consigue en Venezuela y lo quiero leer, vamos a ver cómo hacemos. En Amazon. Ah, está en Amazon, ¿no? Vamos a ver si lo logro, porque como no lo puedo recibir en Venezuela directamente, tendré que descargarlo, vamos a ver. Pero aquí te llega en tres días. Bueno, y tú me lo vas a tener que mandar para Caracas, porque yo no vivo aquí. Ah, bueno, pero antes de irme podría ser, ¿verdad? Pero el favor te lo puede hacer incluso, este, Daniel. Claro, 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 claro. No, no, o lo mando para casa de mi familia acá, vamos a ver, vamos a ver. Porque tú vuelves para Tenerife. Yo, bueno, no, vuelvo a Madrid eventualmente para irme a Caracas, y en Madrid tengo familia también. Ah, pero en Madrid te vas a quedar varios días. Quizás no tanto, pero voy a hacer un toque técnico antes de irme, entonces... Porque yo creo que en tres días te llega. Bueno, mira, si no yo haré que te llegue. Tú harás el milagro, mira. Pero para cerrarte el cuento, el tipo es el responsable de la crisis, y luego está un elemento que es que Massa no tiene lo que tradicionalmente un kirchnerista, o mejor dicho, un peronista en sentido amplio tiene, que es Carisma. Massa es un tipo absolutamente desangelado. O sea, si nosotros pensamos en candidatos malos, está Massa en el último lote de los candidatos malos. Entonces, es verdaderamente raro que hasta ahora sí haya llegado hasta acá. Sin embargo, bueno, eso es lo que se maneja desde el punto de vista oficial, que está muy cerrado. Yo te voy a hablar desde el lado... Tú sabes que es increíble que mi ley esté donde esté, porque mi ley no tiene ni partido. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y en cambio el kirchnerismo, el peronismo, tiene mil años, ¿entiendes? Es una máquina, es un establishment, es un status quo. Pero yo te voy a decir algo, no se te olvide que aunque el voto... Porque el argentino, yo he hablado con muchos argentinos, dice que su sistema electoral está blindado. No es verdad. No hay sistema electoral blindado. Si no hay sistema electoral blindado, en los Estados Unidos, en Argentina menos. El voto es manual, pero el conteo no lo es. No, tienes que tener testigos, porque si no, igual tú te pueden echar en caldo el llame. El voto que no está blindado, ya se han visto casos en la primera vuelta, se vieron actas con cero votos para mi ley, cosas que eso no pasa en ningún lado. No fueron una, dos, ni tres, fueron miles. O sea, hay cosas que no es verdad y un... Mira, no necesitan hacer un fraude enorme. Lo que necesitan es eso que están haciendo, hacerle creer a la gente, porque eso lo hacen a través también de su gran maquinaria comunicacional, que están ahí cabeza a cabeza y que cualquier cosa puede pasar. Yo ese cuento no me lo creo, porque el argentino está desesperado, harto, obstinado del desastre económico, además de la corrupción. Claro, lo que pasa es que además han creado una campaña en eso. Claro, pero además crea... Una delincuente. Es una delincuente. Oye, no me van a decir que al pueblo argentino le gusta eso. Eso no es verdad. A mí me decían, es que si gana el kirchnerismo otra vez a la sociedad argentina, hay que hacerle un estudio psiquiátrico colectivo. O sea, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Pero es que... Pero es que han creado... Están vendiendo el fraude de que cualquier cosa puede pasar. Esto lo vivimos nosotros con Nicolás Maduro y Caprile. Lo que pasa es que Caprile se achicopaló y lo entregó. Pero ahí ganó Caprile. Por poco. Ahí sí es verdad que ganó por poco. Pero tú ves a Miley mandando a bailar salsa. Bueno, primero que en Argentina no se baila salsa, ¿no? Ven, tango. Pero no lo veo. No lo veo en eso. La verdad que a mí me parece que este domingo... Yo voy hasta pegada. No, claro. Y yo estoy acá, pero yo estoy pendiente. Veo una lástima, pero estoy pendiente. Claro, no, vamos a estar comunicados, además. Así es, así es. Pero mira, que te iba a decir, del lado también del peronismo, qué es lo que ha logrado cundir, creo yo, en la población. Que han creado una imagen de Miley como si es el demonio. O sea, el susto de lo que significa supuestamente Miley. Un Miley que ha sido en la segunda vuelta, Anito, hay que decirlo. Yo no sé si para bien o para mal, pero es lo que está haciendo. Y creo que le puede dar resultado. Se está moderando mucho en ese tipo de actuaciones, en el tipo de cosas que hacía. De hecho, al punto de que Patricia Bullrich se incorporó directamente ya a la campaña, Macri ha mandado a votar por Miley. O sea, se está produciendo una unión que yo creo que es lo sano y es lo deseable. O sea, porque... A mí esas cosas me encantan. Tú sabes que yo... Porque de verdad yo estoy convencida de que tenemos que unirnos. Este, a mí no... Tú sabes muy bien que yo no soy fan de Miley. No es una persona que me encanta. No es el tipo de líder político que a ti te llame la atención. No. Pero te voy a decir una cosa. Si fuera Argentina, por supuesto que votaría por él. Porque yo no puedo votar por Maza. Claro. Que ha creado este desastre que viene de donde viene. Es todo lo contrario. Por eso es que yo te digo que nos une. Oye, yo quizás en su programa de gobierno hay cosas que no me terminan de convencer. Pero te voy a decir, en la mayoría sí me convencen. En cambio de este Maza... O sea, el desastre es tan grande que no hay nada defendible. ¿Qué es lo que va a seguir haciendo? Lo que ya ha hecho. El desastre. Que va a prometer. O sea, que va a prometer el desastre. Miren, señores, voy a continuar con la inflación para que sepan. El que quiera en Argentina que siga la inflación y el desastre económico vote por Maza. Y listo. Yo creo que nadie quiere ahorcarse. Y listo. A mí todas estas cosas me parecen una locura. O sea, yo no... Por eso que te digo, yo creo que es una... Es un laboratorio instalado para que la gente... Para que cuando hagan el fraude, que lo tienen que hacer pequeño. Tú no necesitas sino cambiar algunos números. Cinco puntos electorales. O menos. O menos. ¿Me entiendes? Para hacer un fraude grande. No necesitas sino cambiar pocas cosas. Te digo, yo no lo creo. Yo creo que está en juego. Mira, desde el punto de vista, Nitu, desde el punto de vista numérico, luce muy... O sea, cuesta... No solo cuesta arriba, contrasentido que Maza logre ganar la elección. Pero por eso es que te digo, y por eso estamos comentando esto. ¿Por qué? Porque, a ver, la elección fue prácticamente una elección en tres toletes, ¿no? Entonces, ¿cómo tú me vas a explicar que los votantes de Patricia Bullrich, que por más que sea... ¿Cómo me vas a explicar lo de la elección? Es una mujer de derecha. ¿Cómo me vas a explicar lo de la elección? Van a votar ahora por Maza. O sea, aquí lo único que puede explicar un escenario donde Maza gana es que colectivamente, te estoy hablando de millones de votos que eran de Patricia Bullrich, no votan. O sea, hay una abstención grandísima. Pero en un escenario normal, esos votos tienen que ir mayoritariamente a mi ley. Entonces, no hay cómo explicar el crecimiento de Maza. Eso es lo raro de todo esto. Es que lo primero es que hay que acordarse de paso. ¿Te acuerdas? Las elecciones para la candidatura. La sí. Ajá. Que él fue un... Mi ley fue una cosa asombrosa como ganó eso. Este, después de la primera vuelta, oye, yo, no sé, a mí me llamó poderosamente la atención la cantidad de votos de Maza en la primera vuelta, o sea. Total. O sea, eso era, eso no podía ser. Es que yo no hay un argentino con lo que el que yo no hable conozca. No, no, pero te reitero, no te, no te, quédate ok con la primera vuelta. Pero es que suma las otras dos partes, claro, en política no es ese. Pero es que el perfil de Bullrich es de, ok, vamos a decir que es un perfil más delicado. Pero es que ese votante no, es muy difícil que emigre a votar por un kirchnerista. Eso es lo que no se explica. Muy, muy, demás, es imposible. Yo te diría que es imposible. Es casi imposible, realmente. O sea, para que la gente nos entienda, esto no es como si aquí se hiciese, por ejemplo, mañana, una elección en Venezuela, y vamos a poner dos casos de dos desangelados, ¿no? Capriles y Leopoldo. Una persona que vota por Benrique Capriles probablemente también puede votar por Leopoldo López, y viceversa. Aunque hayan tenido diferencia en los últimos años, y ellos no se quieren ver ni en pintura, porque esa es la verdad. Pero para el votante de estos dos candidatos, de estos dos líderes, entre comillas, no hay tanto problema en votar por uno o votar por el otro. Pero es que un votante de Patricia Bullrich no pega, ni con pega loca con uno de... Te lo voy a decir más categóricamente. Es como que si un votante de María Corina Machado votara por Maduro. Es que no tiene sentido. No, 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 no tiene sentido. No, esa no existe. Eso no existe. Eso no existe. Porque yo puedo entender que un ADECO vote por Maduro. ¿Entiendes? Ah, pero tú estás lanzando rectazos hoy. Bueno, pero no es contigo, pero es así. Yo no soy ADECO, yo me dejé de eso. Yo sí puedo entender que algunos de Leopoldo López o de Capriles también lo hagan. Yo también eso lo puedo entender por Maduro. Pero uno de María Corina por Maduro no, mi amor. Es muy complicado. Mira, tenías que emite a María Corina al final, Nito. Claro, claro. Porque salió mucho en la cumbre. ¿Ah, sí? Claro, la nombraron mucho. Bueno, pero ese cuento me lo vas a tener que echar la semana que viene. Porque te va el avión. Pero bueno, sale como un fenómeno. O sea, fíjate cosas como esta. Por primera vez hay en Venezuela una oposición electa, mayoritariamente, pero abrumadoramente electa, con la que se puede hablar. Ah, mira. Pero ese cuento es bueno. Es importante porque la gente la ve como que no hay tanta. O sea, hay una sola línea. Parece que antes habían cuatro líneas. O sea, podía un partido decir una cosa, el otro decir otra cosa, y el otro decir otra cosa. Y al total no hacían nada porque como eran cuatro líneas distintas, aquí hay una. Eso es importante. Ah, bueno. Mira. Nos vamos. Que me va a dejar el avión. Te va a dejar el avión. Nosotros terminamos por hoy, llegamos hasta aquí por el día de hoy, pero les invitamos, les invito a que vean también la primera parte de esta conversación que salió ayer en el canal de Nitu Pérez Osuna. Las conversaciones de los jueves. Nosotros nos volveremos a ver. Recuerden activar las notificaciones, compartir, comentar y darle muy importante el me gusta, el me gusta. Darle me gusta es muy importante al dedito, pero miren. Y también no se pierdan radicalmente. Oye, pero es que Nitu es mi primer agente de publicidad. Claro, no, es que en estos días te hice una segunda y tú sabes, me llamó. Por ahí, sí, totalmente. No, esa fue una segunda, una tercera y una cuarta, Nitu. Me acordó hablando, tú sabes que no estabas, que estabas enredado. Y yo le dije, no te preocupes, no me acuerdo ni a qué hora de la madrugada fue. Me imagino, me imagino. No fue la madrugada, pero yo tú sabes que la paso rico. Y me encantó comentar con él. Y gracias, Nitu. Yo creo que es un esfuerzo que hoy hay que seguirlo. Mira, de verdad, la importancia de estas ventanas, lo comprobé todavía más aquí en Madrid. Los canales convencionales, los medios convencionales, no pasan lo que está sucediendo en Ferraz todas las noches. No, mejor dicho, eso no está pasando. Y resulta que todos los medios alternativos estamos contando lo que está sucediendo en Madrid todas las noches frente a la sede del PSOE. Así que, de verdad, si hay algo que yo no voy a desmayar y que yo no quiero que tú desmayes, ni Orlando, ni Daniel, ni ninguno de los que estamos en esta plataforma, es que cerremos estas ventanas porque cada vez son más importantes. De verdad que sí. Gracias a ustedes por estar ahí, por seguirnos y además por compartirlo, que es quizás lo más importante. Compartirlo para que llegue el mensaje. Un beso, mi vida. Querida, gracias nuevamente. Nos estamos viendo. Feliz viaje y, bueno, nos vemos en nada. Chao. Chao.